¿Qué es el protocolo IPv6? El protocolo IPv6 es la nueva versión del protocolo con el que funciona Internet. Siempre que tenemos una comunicación en Internet, dividimos la información en paquetes de acuerdo a una serie de normas que nosotros llamamos protocolos. La versión anterior se agota porque se nos acaban el número de direcciones con las que identificamos a los terminales en la red global y IPv6 pretende solucionar ese problema, además de ser más extensible y permitir de nuevo las comunicaciones extremo a extremo. Fundamentalmente la principal diferencia entre IPv6 y IPv4 es primero que hay un mayor número de direcciones, hay trillones de direcciones para que podamos introducir nuevos terminales y un número mayor de usuarios en la red. También lo que se llama el machine to machine, es decir, máquinas que accedan a la red global y se intercomuniquen entre ellas y con nosotros. Pero también se ha aprovechado la experiencia de los 30 o 35 años que ha habido con IPv4 y el protocolo se ha hecho más extensible, se han incorporado medidas como la seguridad de serie, se ha hecho más sencilla la difusión de contenidos con multicast, por ejemplo, y básicamente se ha hecho que todo sea más eficiente y recuperemos la conectividad extremo a extremo para que los servicios puedan ser más interactivos y más potentes desde el punto de vista de diseño. Bueno, decir que algo no se va a agotar en tecnología trae mala suerte. Yo creo que son sonados los ejemplos, entonces decir que IPv6 nos va a servir para siempre, pues es muy complicado. Probablemente IPv6 en el futuro necesite una evolución. No obstante, desde que se ha definido IPv6 hasta que se está empezando a implementar, han pasado aproximadamente unos 15 años. Es decir, que se tarda bastante tiempo en cambiar la tecnología con la que funciona la base de Internet. Por lo tanto, podemos esperar que en los próximos 20 o 30 años no sea necesario revisarlo. Además, como IPv6 se ha hecho más extensible, en principio el cambio sería mucho más sencillo que pasar de IPv4 a IPv6. Sin embargo, estamos creando una cantidad de servicios tal y estamos ideando una serie de productos sobre Internet que probablemente en algún momento necesitamos funcionalidades con las que necesitamos cambiar incluso los propios conceptos con los que funcionan los protocolos de Internet. Y en ese momento, pues IPv6 se nos quedaría corto, pero de momento tiene una larga vida por delante. Pues veréis, la principal diferencia que existe cuando uno navega con IPv6 no es otra que la de ser un pionero de una tecnología. Me explico, cuando yo empecé a utilizar Internet en la universidad y empecé a mandar mis primeros correos electrónicos, mucha gente decía, bueno, pero esto de Internet es como otras redes de datos en las que yo también puedo mandar mensajes y puedo comunicarme con los demás de forma interactiva. Sin embargo, una vez que todo el mundo empieza a tener Internet, se crean nuevos modelos de negocio y se crea todo lo que conocemos ahora mismo como el ecosistema de Internet, que es bien distinto a como podíamos imaginar las redes de datos de hace años. Con IPv6 sucede lo mismo, es decir, cuando nosotros empezamos a dar acceso a IPv6 a los usuarios, al principio no notan ninguna diferencia con respecto a IPv4 y de hecho ese es el objetivo, es decir, que la transición sea suave. Pero una vez que la mayor parte de los usuarios empiecen a tenerlo, los que crean las aplicaciones y los productos van a ser capaces de hacer productos que se puedan utilizar masivamente y que sí que exploten las ventajas de IPv6. Así que, de momento, nos tenemos que conformar con ser los pioneros, con lo cual se nos da la oportunidad de conocerlo y de ser los que busquemos esos modelos de negocio o creemos esas empresas o nos beneficiemos de las oportunidades que pueden surgir y una vez que esto ocurra, pues los demás las disfrutarán. Pero en un principio, simplemente ser pioneros y ponernos en la línea de salida para idear y ser creativos con él. Gracias. 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 Gracias.